Así que se va a encachar con el presidente. Pero por supuesto, no, yo voy a encachar con el que quiera meterse en mi comuna, porque en mi comuna fui yo el ganador, y yo gané voto por voto y democráticamente, como corresponde. Y hay cosas más importantes, como por ejemplo hoy día, nosotros regalamos una ambulancia para los niños impedidos, que costó alrededor de 14 millones de pesos, que nunca en la historia había ocurrido. Antonio, como un hombre humilde como usted, un trabajador, yo lo conocemos desde hace... llegó alcalde. ¿Cómo se da esta situación? Mire, se da... Usted es un hombre de origen pobre. No, yo soy pobre, sigo siendo pobre, y me siento orgulloso de ser pobre. Y miro con la frente muy en alta, porque es muy lindo eso. ¿Cómo fue su infancia, Antonio? Fue triste, fue triste. Yo usé sandalias de goma, donde usted se las ponía y a los cinco minutos andaba haciendo agua a los pies. Y a los ocho años, un canal que yo logré tapar hace un año atrás, que se llama el canal de la punta, que muchas veces le dijeron el canal de la muerte. Yo a los ocho años me conseguí una carretilla y botaba la basura de la calle México, la calle Ecuador y la calle Bolivia. Y así lograba juntar algunas monedas. Pero usted fue un niño pobre. ¿Ha hecho algo en lo personal por los niños pobres? Sí, gracias a Dios, sí. Yo de la edad de 17 años, cuando ya era campeón chileno, sudamericano de boxeo, aficionado, empecé con una fiesta infantil, los niños de la población Jurosoto. Empecé con seis niños, teniendo 17 años yo. El año pasado, el 21 de diciembre, porque lo hago todos los 21 de diciembre, durante todos estos años lo ha hecho. ¿Cuántos hijos tiene usted? Siete hijos. Y tengo tres hijos adoptados, que nunca he hecho una diferencia entre mis hijos verdaderos y los niños adoptados. ¿Con siete hijos adoptados? Y tres adoptados. ¿Y por qué adoptó a tres más? O sea, tiene diez hijos en total. Diez hijos y me siento orgulloso y los siete nietos que tengo me dicen abuelito, los nietos adoptivos me dicen abuelito y me quieren mucho.